Música Mi nombre es Marcela Pineda Arango, soy la gerente comercial y de recursos humanos de COI Texas. Hace 19 meses tuve la oportunidad de empezar a liderar una de las áreas más importantes de la compañía. No es la gestión humana ni la gestión del talento, sino el desarrollo humano. 29 de nuestros colaboradores, 21 en condición de discapacidad auditiva, tenemos discapacidad física y discapacidad cognitiva, hacen parte desde hace algún tiempo de nuestra compañía. Música Les habíamos dado y brindado la oportunidad de pertenecer a nuestra empresa, pero sin un proyecto estructurado que nos diera aquellos lineamientos en los cuales nosotros pudiéramos aportar realmente a la calidad de vida de ellos. Música Este trabajo que hemos venido desarrollando y que he venido desarrollando con mi equipo de trabajo lo hemos denominado los superhumanos COI Texas. Música Actualmente tenemos 2.500 empleados y estos 29 personas que hacen parte fundamental no solo de nuestra filosofía de trabajo, sino de nuestra cultura, que ha sido querer desarrollar, aportar a la calidad de vida de nuestros colaboradores. Ha sido una de las bendiciones más grandes. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a investigar, empezamos a armar un modelo, porque queremos que eso sea un modelo estructurado de inclusión. Yo no puedo hablar de inclusión laboral cuando en la empresa no todas las áreas hablan ni siquiera el lenguaje de señas. Conectarnos con ellos y gestionar desde el corazón, ponernos no solo en los zapatos de ellos, sino también caminar con esos zapatos. Cuando a mí otros gerentes, otros directores, me ven saludándolos, preguntándoles que cómo están, ellos inmediatamente me dicen yo quiero, yo quiero también, porque la barrera hay que romperla. Pero en esta empresa la primera barrera que se tiene que romper es la falta de capacidad de conectarse con los demás. Con el anterior jefe nunca se generó ese diálogo con nosotros, no había esa confianza, pero ahora me siento muy feliz, porque desde que está Marcela, ya pues por primera vez hace lo que no se ha hecho, que es apoyarnos, hace que la comunidad sorda se sienta contenta y seamos los superhumanos. Entonces, pues, sí, me agradezco a Marcela, a la jefe, por todas sus ideas, a ella, muchas gracias. Hemos visto el cambio en ellos, porque no solo es la esperanza que ellos tienen, al ver que hay oportunidades que realmente están ahí en sus manos, oportunidades de acceder, como les digo, a áreas diferentes de la compañía, a un desarrollo profesional, no solo técnico, tecnológico, sino profesional. Yo les digo a mi equipo de trabajo, soñemos y soñemos en grande, porque estamos impactando no solo 29 vidas de nuestros colaboradores, sino de sus familias y de un entorno social. Muy bien, muy contento, muy emocionado de poder estar aquí, la experiencia que he podido adquirir aquí. Ya me he acostumbrado a este espacio de trabajo. Me siento muy bien. El impacto que ha generado no solo es al interior de la empresa, no solo al interior de las vidas, de los hogares, de nuestros colaboradores en condiciones de discapacidad. Queremos un impacto a nivel nacional y, ¿por qué no soñar en grande?, un impacto a nivel internacional. Tenemos modelos de otros países supremamente interesantes donde nos han mostrado que incluir personas con discapacidad, no solo es brindarles esa oportunidad de desarrollo profesional y personal. Regularmente, cuando las personas sordas van a una empresa a pedir empleo, se les rechaza, se les niega. Ahora vemos cómo COITES da la oportunidad. Notamos con esto, entonces, que es una de las mejores empresas. Tiene procesos de calidad. En este caso, el grupo de los superhumanos, porque las personas con discapacidad podemos acceder, potenciarnos, salir adelante en unión. Gracias. Es un reto no solo de construir país, no solo de generar desarrollo, no solo de ser los principales generadores de empleo de esta región, sino también cómo le vamos a brindar esas herramientas a estas personas para que se sientan útiles en una sociedad, para que todas las barreras a las cuales se han venido enfrentando sean cada vez más pequeñas. Que sean estas personas con discapacidad nuestros agentes de cambio, nuestros modelos de cambio. No solo enfocarnos en COITES, como empresa que quiera de la persona en condición de discapacidad, sino desde su ser. Cuáles son sus sueños, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus metas, qué ha querido de la vida. Los sueños, los anhelos, aquí en COITES hemos recibido ese apoyo para poder estudiar, acceder a la universidad, hay diferentes procesos como pensar en adquirir vivienda, como adquirir un bien material, para también además poder ayudar a nuestras familias y tener bienestar. Es decir, tantas cosas en las que aquí se pueden proyectar. Somos de las pocas empresas en Colombia que tiene este número de personas con discapacidad vinculadas al interior de su empresa. Hemos vencido todos los miedos. Hemos vencido los temores, hemos vencido las barreras. Lo que queremos hacer es hacer los protagonistas al interior de nuestra organización, porque hemos identificado que son personas supremamente productivas, supremamente comprometidas con los procesos. Simplemente quieren una oportunidad. La gente feliz trabaja más. Hemos identificado y lo tenemos comprobado con cifras que este grupo de superhumanos ha aumentado la eficiencia, el compromiso, el ausentismo ha disminuido. Entonces lo que yo quiero es cojo el grupo de superhumanos, lo tomo, lo vuelvo un modelo, pero ese modelo tiene que ser replicable incluso a las otras áreas y al resto del personal. No solo es soñar, no solo es un trabajo filantrópico, es un trabajo medible con indicadores, con resultados, porque yo quiero que esto no se quede simplemente en el sueño de que yo los quiero ayudar o que tenga una conexión con ellos desde mi corazón, porque esto se volvió parte de mi proyecto de vida. Lo que quiero es eso. Quiero una empresa de puertas abiertas. Somos una de las empresas de confección más importantes del país, pero mi sueño y mi anhelo es tener el mejor capital humano, ayudándolos precisamente a eso, a desarrollarse como seres humanos. Tengo muchísimas máquinas y tenemos máquinas, ¿cierto? Pero eso sin un talento humano y sin una calidad humana eso no da nada, ¿cierto? Para nosotros lo primordial en esta empresa es ese capital humano. Gracias por ver el video.